La situación de la sanidad pública y en concreto del hospital no puede ser más crítica. El SESCAM bloquea nuevas contrataciones laborales por motivos de ejecución presupuestaria. Una manifiesta falta de dinero en el organismo público que es todo un austericidio. Hasta el 31 de diciembre no se van a sustituir incapacidades temporales, vacaciones o vacantes, lo que está provocando ya un enorme deterioro de la calidad asistencial. Así las cosas, el próximo lunes 23 de septiembre, el personal sanitario ha vuelto a tener que convocar una manifestación a las puertas del hospital. Pedirán a la Consejería de Sanidad medios adecuados y material, plantillas con descanso y solución a las bajas del colectivo. La falta de presupuesto ha conllevado el bloqueo de nueva contratación y ahora cualquier sustitución hay que autorizarla desde Toledo. Por ejemplo, el hospital de Albacete trabaja con cuatro anestesistas en activo todo el año. Pero hay más. Parece que en la bendita feria el mundo se para. En el hospital están haciendo biopsias sin anestesia porque no hay existencias hasta octubre. Como me dijo el médico, esto es una salvajada. Lo siento. Una sanidad pública y una calidad asistencial donde se han esfumado tanto el rumbo político como el presupuesto.